...precisamente todo lo que el gran español Bernardo de Galvez, no solo en Pensacola, sino en todo el sur, supuso para los ingleses. Reconoció George Washington su frialdad a la hora de establecer las tácticas y su arrojo de todos los españoles que estuvieron precisamente en el sur. Había un dicho, que yo siempre lo recuerdo cuando estás en Nueva Orleans, que Nueva Orleans parece que es francesa, no, es española, lo reconstruyeron los españoles y Nueva Orleans tendrá su pasado francés, pero evidentemente Nueva Orleans y todo el sur, y por qué decir entero todo Estados Unidos, está fuertemente hermanado con España, porque a los españoles nos quieren muchísimo, primero por lo que hicimos y segundo por lo que representamos para ellos en cuanto a sus libertades y sus derechos fundamentales, porque constituyeron una gran nación. Tercero, para mí es importante lo que se está hablando en este momento, ¿por qué? Porque fuera de algoritmos que ya los veremos de las elecciones, que todavía queda un poquito, queda también un poco, yo creo que las bofetadas se están repartiendo ya precisamente en Estados Unidos. Referente al aborto, la sentencia Roe versus Wade, de Norma McCorvey, que como todo el mundo sabíamos, mintió en Texas, en Dallas, porque fue producto de un, no se podía abortar ahí, fue producto de una violación, tuvo que decirlo y era mentira, y ahora mismo se ha caído precisamente una parte de este lobby demócrata de Washington, de Biden, de Kamala Harris, de toda esta gente, o una mentira más referente al aborto, porque si cuando se lee esa sentencia, uno se da cuenta, desde esa manipulación que hubo en el año 73-74, en el cual se pretendía proteger a la madre, cuando la constitución americana lo que quiere proteger es la vida, la vida frente al resto, o sea, no hacer una... ... ...